En esta semana, el día miércoles, fuimos al ministerio para reunirnos con la ministra y su equipo, más que nada para ver si podemos restablecer este servicio de traslado y atención que teníamos en el municipio, que lo hacíamos en forma conjunta, el municipio y el hospital. De pronto, a través de una resolución ministerial, de un día para el otro, se termina dando de baja este servicio. Y la verdad que se venía haciendo una prestación muy buena, no había quejas al respecto, todos los días había salidas para gente que pedía el servicio y bueno, era algo que funcionaba muy bien. De pronto, bueno, desde el ministerio se cuestionó el convenio que se firmó en algún momento, en el 2016. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿vamos a firmar un nuevo convenio o no? ¿Cómo quedamos? No, así que eso es lo que se resolvió el día miércoles, la decisión de hacer un nuevo convenio sobre el cual se está trabajando en este momento. Así que esperemos en 15 días, más o menos que es el tiempo que nos hemos dado, para que se pueda firmar este nuevo convenio, que por ahí sí, define por ahí más claramente algunas incumbencias de unos, de otros, del municipio, del hospital, está perfecto. Me parece que seguramente va a ser algo para mejorar lo que estaba y eso está muy bien también. Así que, pero sí nos preocupa, bueno, no tener ese, hoy por hoy, esa prestación que es de mucha necesidad y también daba un servicio muy bueno y complementaba, digamos, todo lo que se hace en salud pública en la ciudad.